Esta confirmación dejaría el descubierto que Piqué le habría sido infiel a Shakira, no con su actual novia. No solamente infiel a Shakira con Clara Kia, sino con una top model internacional. Sino con esta famosa mujer que deslumbra en las pasarelas, se filtran imágenes y videos de la verdad. Pregunté por esto y me dijo, ahora sí que te puedo decir la verdad. Gerard Piqué sigue estando en el ojo del huracán, a tan solo unos meses de que se anunciara la separación de Shakira. Y mientras la expareja discute en los juzgados los derechos sobre la custodia de sus dos hijos, Milan y Sasha, continúan saliendo a la luz algunos reportes de las supuestas infidelidades que estuvo cometiendo el defensa del Barcelona en contra de la cantante colombiana. Y es que el fotógrafo Jordi Martín se ha encargado de ventilar mucho de lo que acontece tras la ruptura entre Shakira y Piqué. Y por fin, obtuvo la confirmación de una de las presuntas infidelidades del futbolista catalán a la estrella colombiana. Nada menos que con la famosa modelo Bar Raffaelli, quien en el pasado también fue pareja del actor Leonardo DiCaprio. Según cuentan entonces, Shakira se enteró y lidiaron con lo que se conoce entonces como una supuesta crisis de pareja. Pero otro de los detalles que llama la atención sobre lo ocurrido, es que cuando se interpuso en su camino esta guapísima modelo, quien además es 8 años menor que la cantante de Te Felicito, Shakira y Piqué llevaban tan solo unos 2 años de noviazgo. La versión del paparazzi español Jordi Martín es que Piqué empezó sus infidelidades a Shakira cuando su relación estaba apenas comenzando. No sabemos muy bien qué ocurrió para que se reconciliaran, conociendo un poco a Gerard. También reportó que la intérprete de Favorito se enteró tan solo en mayo del año 2012 de esta deslealtad de su ahora expareja. Shakira ya es conocedora de esta supuesta infidelidad, así se lo hice saber hace un mes. En aquella ocasión la estrella colombiana decidió entonces perdonarlo y darle una oportunidad, a pesar de haber pasado lo que se conocía como una supuesta crisis de pareja. Y esta persona es Bar Rafael. Esta confirmación dejaría entonces al descubierto que Gerard Piqué no solamente le había sido infiel a Shakira con su actual novia Clara Chia Marti, sino también con esta famosa mujer que deslumbra en las pasarelas y con otras tantas más. A través de sus historias de Instagram, Jordi entonces dio a conocer esta nueva información que aparentemente le cayó como un balde de agua fría a los fans de Shakira. Y es que el paparazzi estuvo revelando incluso quién fue su fuente para obtener esta confirmación, que asegura además se la hizo llegar a Shakira mediante alguien de su núcleo cercano. Y fue así entonces como la cantante supo a ciencia cierta que el padre de sus hijos le había sido infiel con la modelo de talla internacional. De acuerdo entonces a lo dicho por Jordi Martín, esta es una de las tantas veces que el famoso jugador del Barcelona le habría puesto los cuernos a Shakira. Jordi Martín estuvo tras el rastro de Bar Rafaeli en enero del año 2012, debido entonces a sus recurrentes visitas a la ciudad de Barcelona, donde al término de un partido fue captada incluso cenando con varios de los futbolistas del Barcelona, entre los cuales él mencionaba a Gerard Piqué. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.